Bueno, buenos días a todos. Queremos ver si nos están escuchando bien. ¿Se escucha bien? ¿Nos ven? ¿Alguno que nos haga así? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a pedir que mantengan en mute los micrófonos, se les va a ir dando la palabra en el orden de aparición. Les damos la bienvenida al lanzamiento de la versión online del curso de formación de capacitadores para una conducción segura de motocicletas. Mi nombre es María José Pesano, soy la directora ejecutiva de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Estoy junto a Franco Asato, es el ingeniero coordinador técnico de la Fundación Gonzalo Rodríguez, quien va a acompañarlos en toda esta capacitación que vamos a tener a lo largo de estas semanas. Y hoy específicamente nos va a ayudar a presentar lo que es esta capacitación online. Queremos agradecer el compromiso y el excelente trabajo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La agencia ha apoyado desde el inicio este programa, que hoy lleva más de 90 capacitados en varias provincias del NEA y NOA, y que aspira a llegar a todos los centros de emisión de esas zonas del país, que son las zonas más afectadas con el tema de la seguridad vial en el motociclista. Pero bueno, queremos valorar especialmente en el ámbito de esta administración, el compromiso hacia la seguridad del motociclista. que haya un área hoy que se ocupe de ese tema es fundamental para lograr disminuir la sinistralidad en lo que tiene que ver con el aspecto del motovehículo en el país. Queremos agradecer, por otro lado, a las autoridades presentes en este lanzamiento. Contamos con la destacada presencia del señor director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, encabezado por varios de sus directivos, de sus directores, de todos los referentes de los centros de emisión de licencias que van a estar tomando esta capacitación, y también de los referentes provinciales de las provincias de Misiones y Entre Ríos, que son el foco principal de este curso, del primer curso de formación online. Para continuar con esta presentación, vamos a invitar al señor director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Cariñano, a que pueda hacer uso de la palabra. Hola, buenos días y muchas gracias, María José. Realmente, realmente estoy muy feliz de esta actividad que hoy se inicia. Quiero agradecer a la Fundación por su empuje, por su compromiso con la seguridad vial. Y les cuento, estoy saliendo del Ministerio de Salud aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde se dio el reporte diario del estatus de la pandemia, y se invitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a que participara. Es la primera vez que esto sucede, y es muy auspicioso, porque estamos poquito a poco convenciendo, teniendo adeptos, respecto de que la seguridad vial no es otra cosa que un enorme problema de salud pública. Un problema de salud pública en el que año a año mueren miles de argentinos, muchísimos más quedan heridos, con secuelas permanentes o temporales, y entre ellos, desde hace ya varios años, los principales afectados son los motociclistas. Entonces, en este sentido, tenemos la obligación de atender a este problema, arrancando por la formación de los motociclistas. Es decir, necesitamos en Argentina que quien se suba a una moto y obtenga una licencia de conducir una moto, tenga los conocimientos adecuados para que esa experiencia, que para muchos es maravillosa, no se transforme en una cuenta regresiva hacia un siniestro vial. Entonces, qué más que agradecerles por esta oportunidad que nos dan de trabajar en conjunto, y agradecer a los compañeros de Misiones y de Entre Ríos por estar de ese lado, y sepan ustedes, muchachos y muchachas, que ponemos muchísimas expectativas en ustedes. Porque ustedes van a ser la cara del Estado, la cara de la seguridad vial, la cara del cuidado de las vidas ante los chicos y chicas que van a sacar su licencia, y necesitamos que lo hagan con las mejores herramientas posibles. Entonces, sin ánimo de aburrir, quiero decirles que este curso tiene que ver con eso. No es una actividad para pasar un rato. Tomen este curso como una herramienta para salvar vidas. Bien aplicados todos los que hoy aprendan aquí, estoy seguro que sumados a todo el compromiso que ustedes tienen en sus provincias, va a generar un tránsito más seguro y conductores mejores formados. Así que ya dejo la palabra para que ustedes sigan con el programa del día. Sí, seguimos desde la agencia a total disposición para trabajar juntos, y para cualquier requerimiento que tengan la gente de las provincias, ahí estamos para escucharlos. Un abrazo y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias Pablo. Ha sido un gusto el trabajo con todo el equipo. Es bueno en esto reconocer y agradecer el compromiso del equipo de la agencia, tanto el equipo del área de motocicletas, como el equipo que, bueno, en donde está obviamente encabezado por Yuyo Rubino, y Corina Iturbe, pero también el equipo de licencia, que realmente se ha comprometido a generar esta capacitación, y hablar con cada uno de, tanto de los referentes provinciales por un lado, como cada uno de los integrantes del centro de emisión de licencias, para poder lograr este equipo que hoy tenemos aquí, que va a estar acompañándonos en las próximas semanas, respecto a la capacitación. Vamos a darle la palabra a Yuyo Rubino, sabemos que Yuyo, capaz que no le gusta hablar demasiado, pero como es un placer escucharlo, es alguien que realmente tiene un conocimiento tan amplio y tan interesante, queremos que nos deje unas palabras, por lo menos a todo el equipo que está de este lado, y que nos va a estar acompañando a lo largo de estas semanas. Yuyo, te convocamos y te damos la palabra. Bueno, buenos días, háganme alguna ceña a ver si se me está escuchando. Te escuchamos y te vemos bárbaro, Yuyo. Bueno, me toca hablar justo después de Pablo, creo que ha dicho todo lo que desde lo institucional se puede decir, así que seré breve y hablaré solo como un motociclista. Les cuento que compré mi primera moto hace ya 54 años, no me tomaron examen, aprendí a los golpes, fueron muchos, es milagroso que esté vivo. Y tal vez hubiera sido distinta mi historia si alguien me hubiera enseñado algo, o si en lugar de darme la licencia, graciosamente, me hubieran exigido o me hubieran tomado algún examen. Entonces les pido por montones de personas como yo, que son mis colegas, que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Que enseñen lo más que puedan, que no regalen las licencias, que sean exigentes con los exámenes, teóricos, prácticos, que tomen esta tarea como una oportunidad de salvar vidas, que es una de las mejores cosas que uno puede hacer en los empleos. Y sepan que los vamos a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance. No estamos en este trabajo como burócratas, no somos funcionarios de carrera, somos gente que amamos lo que hacemos, hemos buscado estar en estos puestos en los que estamos, así como Pablo. O sea, lo hemos elegido, no ha sido un accidente. Entonces estamos a su disposición, llamen, escriban, consulten, formemos un equipo y caminemos juntos. Contamos con todos ustedes y les mando un abrazo. Muchas gracias, Yuyo. Teníamos pensado sorprenderte y convocarte para hacer un webinar especial con todo el equipo que está formando parte de esta capacitación para escuchar de tu experiencia, para aprender de tu experiencia. Y sobre todo, desde el punto de vista, como tú dijiste, de motociclista, para entender también qué es lo que buscan o qué son aquellas herramientas que se les pueden brindar a los chicos, sobre todo cuando están sacando su primera licencia, que les haga la diferencia a la hora de una conducción segura y responsable en las vías. Nosotros hace unos dos años hicimos un estudio para Latinoamérica referente a la seguridad de los niños y jóvenes como conductores, como ocupantes y conductores de motocicletas. y realmente uno de los resultados del estudio fue que los jóvenes aprenden en su mayoría solos o con la ayuda de un adulto de la familia a conducir una motocicleta y esto empieza en edades muy tempranas. Esto termina siendo realmente después un problema que si no hay una buena emisión por parte de licencias y un buen examen y riguroso como decía Yuyo suele acarrear un problema luego para sus vidas y para las vidas de otros porque recordemos que el fallecimiento o la discapacidad permanente de un joven que en definitiva son los que cobran más vidas y más discapacidades en este ámbito no es justo y es evitable y es responsabilidad de todos. Todos tenemos algo para hacer en este tema y hoy lo estamos haciendo eso creo que es lo más interesante de todos. Bueno, sin más tengo que convocar a Anani Rodríguez pero no sé si se ha podido sumar si ha llegado a tiempo si no, bueno, les voy a contar un poquito de la fundación para que ustedes entiendan bueno, quiénes son. ¿Estás por ahí? Pedro, no te veía no sabía si estabas, perdón. Nani, te invitamos a dejarnos un saludo Nani Rodríguez presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez el alma mater que nos ha convencido hace 20 años que podemos cambiar el mundo en el lugar que estamos así que bueno Nani, la palabra es tuya. Bueno, bienvenidos a todos qué impresionante cuando entras a un Zoom y estás lleno así de gente la verdad que es un placer les agradezco a todos el tiempo estamos todos sumamente desbordados de Zoom Teams Whatsapp es una de Skype es una locura yo creo que todos coincidimos que con el coronavirus estamos trabajando el triple de lo que trabajábamos antes así que desde ya muchas gracias a todos para nosotros es sumamente importante transmitir el conocimiento conectar a la gente y que esto llegue a la población la verdad que lo que tienen ustedes entre manos es un desafío difícil bastante desafiante valga la redundancia de la palabra es algo que desde hace mucho tiempo ya sea la población las autoridades las sociedades civil todos los que trabajamos en el tema le venimos sacando el cuerpo porque trabajar con el tema de la motocicleta no es fácil es un medio de transporte muy accesible es algo que bueno que todos tratamos de evitar usar pero no podemos porque es lo que más rápido nos lleva y lo más eficiente bueno entonces en nuestros países es algo que está creciendo muchísimo y de ahí de forma colateral van a ir viendo otros tipos de tips y de cosas para mejorar lo que es la movilidad de nosotros de las personas así que bueno desde ya todo mi agradecimiento pongo a disposición a todo el equipo de la fundación para que estén con ustedes de forma permanente esto no es solamente un curso después termina sino que es una relación que se está entablando con cada uno de ustedes en la fundación son bastante obsesivos de este trabajo así que no tengan vergüenza que no les dé este cosa mandarles mail whatsapp atomicen este franco les puedo dar mi palabra que es una persona que tiene una paciencia extrema no lo he visto enojado así que ustedes pregúntenle todo lo que sea necesario y consultenlo de forma permanente no solo en el curso sino después pueden contar con la ayuda de él así que bueno desde ya éxitos y bueno esperemos que en este equipo enorme que se está formando podamos empezar a revertir las cifras y ojalá el año que viene nos juntemos y podamos contar experiencias de éxito y bueno historias de vida que justifican todo este esfuerzo que estamos haciendo bueno desde ya muchas gracias y un beso para todos gracias gracias Nani gracias Nani bueno vamos a invitar a Sebastián Kelman Sebastián es el director del centro de formación de políticas y gestión en seguridad vial de la agencia nacional y nos va a dejar una pequeña reflexión referida a lo que es esta capacitación y este camino que hoy estamos emprendiendo Sebastián bueno muchas gracias buenos días simplemente un poco tomando también lo que decía Pablo nosotros estamos convencidos de que la siniestralidad vial o la inseguridad vial es un problema de salud pública y creo que estamos convenciendo al resto de que es un problema de salud pública y en esta cuestión hay cuatro cuatro pilares que que les queremos contar en los cuales nos basamos uno tiene que ver con eso con que entendamos todos que la siniestralidad vial no es un problema de la agencia nacional de los centros de emisión de licencia de las distintas jurisdicciones sino que es un problema de salud pública nacional que nos compete trabajarla entre todos con la seriedad y la profundidad que merece en ese sentido también creemos que es una temática a abordar desde la educación desde la educación formal y también estamos trabajando en eso ayer Pablo reunido con el ministro de educación de la nación Nicolás Trota hablando y planificando trabajos en conjunto desde para todos los niveles educativos para todas las provincias en materia de educación vial otra de las cuestiones que estamos convencidos es que tenemos que trabajar con las provincias no no ir a las provincias sino a trabajar con las provincias en este tipo de espacios donde podamos acompañarnos mutuamente podamos sumar podamos marcar algunas cuestiones y poder ser apoyo de ustedes en lo que necesiten y la cuarta el cuarto pilar tiene que ver con la moto no solo por lo que decía María José al principio que esta gestión creó la dirección de la seguridad vial del conductor de moto sino en esto de llevar capacitación capacitación recursos llevar formación poder estar cerca de ustedes en generar nuevos conductores de moto o que estos conductores de moto estén más formados más informados con un control más riguroso de sus aptitudes de sus actitudes así que bueno en ese camino estamos esto que está comenzando hoy para nosotros es sumamente importante y bueno ojalá lo puedan aprovechar se puedan sentir respaldados sientan que para nosotros el trabajo que ustedes van a hacer luego de este curso es fundamental darle una licencia a alguien que va a sacar su primera licencia de moto no es un trámite menor es un trámite sumamente importante y en las manos de ustedes hay un trabajo que no se va a ver a simple vista pero seguramente que será fundamental y el aporte que ustedes puedan hacer así que nada más quedar a disposición desde el centro de formación y ojalá pueda generar un buen grupo de trabajo que les sirva a todos Muchísimas gracias Sebastián realmente todo esto que ustedes ratificaban con Pablo respecto a la importancia y el involucramiento de la salud pública en el tema de la seguridad vial es fundamental sabemos todos que a nivel mundial la organización mundial de la salud ha incluido el tema de la seguridad vial en los objetivos de desarrollo sostenibles ha convocado a todos los gobiernos de todos los países a lo largo y ancho del mundo a que se sumen a trabajar en este tema y los ha comprometido para una agenda 2030 en esta última reunión que se hizo en Naciones Unidas a que logremos avances que sean contundentes en este ámbito la realidad es que la motocicleta en Latinoamérica es una oportunidad a nosotros en la fundación no nos gusta hablar de dificultad o de problema porque creemos que detrás de todo siempre hay la oportunidad de generar cambios un cambio que hoy va a estar dado por el comienzo de estas más de 50 personas que van a ser parte de esta primera parte online de la capacitación que luego terminará con una parte presencial y una certificación final y que les va a permitir a ustedes a cada uno de ustedes desde cada centro de misión de licencia ser agentes de cambio el compromiso está en ustedes el compromiso de todos los que estamos involucrados hoy está en generarles el conocimiento en acompañarlos desde todos los puntos de vista pero después va a estar en ustedes en cómo implementar y cómo pedir ayuda respecto a las necesidades que surgan desde cada centro de misión de licencia la seguridad vial a nivel global se está pidiendo que se trate como un sistema seguro en un ámbito donde cada una de las áreas que la comprometen son fundamentales Sebastián hablaba recién de lo que es educación lo que es salud lo que es fiscalización lo que es bueno obviamente la parte de fiscalización y control lo que tiene que ver con el compromiso de los gobiernos al asumir los desafíos que les presentan las mejoras en este ámbito es un compromiso multisectorial y así lo queremos desde la sociedad civil apoyando al gobierno y a cada uno de ustedes poder generar cambios en ese ámbito vamos a invitar porque yo hablo mucho lamento comunicarles a Pablo Pell referente provincial de Entre Ríos a que nos deje un pequeño saludo luego haremos lo mismo con el referente provincial de Misiones y a continuación de eso le vamos a dar la palabra a Rodrigo Mandagarán para que nos introduzcan lo que es la problemática de la seguridad vial desde la perspectiva del motociclista Pablo ¿estás por ahí? Hola buenos días a todos sí acá estamos bueno antes que nada agradecerles por ahí no hay mucho más que acotar ya lo que ha aportado Pablo lo que ha aportado Sebastián lo que ha aportado Nani me parece que un poco cierra y ha dejado en claro a qué apunta esta capacitación totalmente de acuerdo y acompaño a la emoción de lo que ellos han mencionado sabemos que la siniestralidad del moto ocupa los primeros índices a nivel mundial también como decía Nani es un medio de movilidad que no lo vamos a sacar de circulación por el fácil acceso que tenemos para poder obtenerlo menos hoy en las cuestiones económicas que sufrimos la mayoría de los países para muchas familias es su único medio de movilidad entonces debemos pegar un giro en la mirada de la seguridad vial y empezar a trabajar esto en acompañarlos a cómo poder utilizarlo de la manera más segura obviamente actores fundamentales son siempre yo siempre los rescato con los agentes de tránsito municipales que ellos son los actores fundamentales en la seguridad vial que por ahí no están muy valorados dentro de los municipios como agentes de tránsito pero que son actores principales porque ellos no solamente son organismos de controlador del tránsito dentro de cada subjuridición sino que también son formadores ellos hoy son los encargados de otorgarle la licencia a la persona que no es solamente darle un carné o una tarjeta o un papel sino que vos le estás autorizando estás habilitando a que esa persona pueda desplazarse en ese tipo de vehículo entonces me parece que es muy acorde y valoro mucho la decisión de la Agencia Nacional en poder haber armado esta área de capacitación para motociclista también obviamente a la Fundación Gonzalo Rodríguez que ya lleva mucho tiempo trabajando en esto insistiendo en poder trabajar con esta problemática y bueno decirles brindarle a todos los municipios a toda la gente de tránsito que están participando que lo aprovechen que son capacitaciones que siempre sirven que nosotros desde la provincia los apoyamos y buscamos generar recursos para que puedan implementarlos porque también sabemos que más allá de la capacitación después viene la segunda parte que es poder llevarlo a cabo en cada uno de sus municipios entonces bueno creo que ahí está el trabajo de nosotros de los coordinadores o los referentes provinciales y la Agencia Nacional en cómo poder volcar estas capacitaciones en los municipios hay municipios que están mejor preparados sabemos que cada uno cuenta con distintos recursos que lo pueden desarrollar y hay otros que tienen diversos inconvenientes tanto recursos humanos o económicos donde se complica algunas veces poder desarrollar este tipo de capacitaciones así que bueno si bien vale también acordar nosotros hemos impulsado un poco también el uso del casco en la provincia ya llevamos dos años con un plan provincial de intercambio de casco y capacitaciones en escuelas y demás entonces bueno esto también sería un complemento para sumar a los municipios y nosotros también aparte de la capacitación poder aportar los elementos de seguridad como el casco el chaleco y demás para que poder tener mejores resultados en la siniestralidad del moto o sea menos víctimas matales lo hemos visto ahora con el tema del COVID menor es circulación de moto gracias a Dios la provincia hoy está prácticamente descongestionada sin personas internadas en terapia intensiva así que la siniestralidad ha bajado un montón o sea si bien lo podemos dar algunos lo dan como obvio porque no había circulación pero bueno nos muestra que no solamente nos beneficiamos de la seguridad vial sino que también otras áreas del estado también se ven beneficiados a no haber personas lesionadas por siniestro de tránsito entonces la parte económica es fundamental digamos en estas cuestiones así que nada nada más que eso solamente agradecerles a ustedes agradecerles por la invitación y estar a continua disposición para lo que necesiten y en lo que podamos aportar desde la provincia muchas gracias Pablo vamos a invitar a Ariel Marinoni referente provincial de Misiones a que pueda hacer uso de la palabra y dejarnos una reflexión respecto a la capacitación para la provincia Ariel ¿Ariel? Ariel fue el primero que entró hoy a la sala y no lo ubicamos a ver si me dicen no está bueno vamos a seguir entonces sepan disculparnos evidentemente le ha surgido algún imprevisto porque fue la primera persona que ingresó a la sala el día de hoy tal como lo decía Pablo recién referente provincial de Entre Ríos el apoyo de los referentes provinciales tanto de Misiones como de Entre Ríos en este caso es fundamental para que la capacitación que hoy vamos a comenzar pueda efectivizarse en cada centro de emisión de licencia y que cada centro de emisión de licencia pueda construir su propio curso de formación de motociclistas especialmente focalizados en los jóvenes conductores en esto nosotros podemos trabajar mucho con cada una de las más de 50 personas que se van a capacitar pero está en los referentes provinciales el apoyo para poder efectivizar esta capacitación y empezar a llegar a sus jóvenes son los jóvenes de Misiones los jóvenes de Entre Ríos los que se van a ver beneficiados con todo este trabajo así que esperamos realmente que sea relevante vamos por último a darle la palabra a Rodrigo Mandagarán Rodrigo es el director nacional de licencias de conducir y antecedentes de tránsito y nos va a hacer una introducción respecto a lo que hoy está pasando en el país referido a la siniestralidad y la casuística en el tema motocicletas Rodrigo te damos la palabra por favor Rodrigo hola buenos días ¿me escuchan? perfecto Rodrigo hola Rodrigo ¿estás por ahí? hasta el me escucha quedamos con Rodrigo ahí me escuchan ahí te escuchamos perfecto hola hola ¿rodrigo? hola ¿me escuchan? te escucho cortado pero te escucho a ver si tú puedes hablar hola sepan disculparnos en este mundo en este mundo nuevo que nos convoca COVID las conexiones a veces fallan veníamos veníamos muy bien Rodrigo ¿estás por ahí? ahí me escuchan volvemos a escuchar a ver si tú continúas hablando por favor Rodrigo ¿me escuchan ahí? sí perfecto hola ¿tú? bueno ¿me escuchan bien? sí bien simplemente decir que es realmente un gusto poder participar del lanzamiento de la presente capacitación online y antes que nada quisiera recordar que ayer 10 de junio fue el día nacional de la seguridad vial lo cual nos invita a todos los presentes y a los que tenemos mayores responsabilidades en esto a reflexionar y tomar conciencia acerca de la importancia del respeto de las normas de tránsito a nuestro comportamiento en relación a ellas y obviamente la necesidad de contar con políticas públicas serias destinadas a lo que es mayormente la capacitación y concientización y educación vial me parece importante comenzar definiendo a la seguridad vial ya que siempre es bueno refrescarlo para que no se nos pierda ahí en el camino la seguridad vial constituye un binomio integrado por lo que es la educación la formación la concientización y también se constituye con una parte que es el control la fiscalización en el marco de lo que es la educación y la formación en el mes de marzo y previo a lo que fue la pandemia que bueno lamentablemente estamos atravesando una situación excepcional la fundación Gonzalo Rodríguez llevó a cabo una jornada de capacitación en la provincia de Corrientes donde se formaron instructores pertenecientes a lo que es los centros de la provincia de Entre Ríos y que bueno hoy se integra además con la participación de la totalidad de los centros correspondientes a lo que es la provincia de Misiones quisiera también remarcar un poco el objetivo que tengo entendido de lo que es este proyecto que está llevando adelante la fundación Gonzalo Rodríguez este proyecto por lo que tengo entendido se enfoca en dos áreas principales que es la formación teórica de los instructores de los centros de Misiones de Licencia y una formación práctica lo que es la formación teórica la finalidad de la misma es mejorar la labor profesional de los doctores incorporando elementos pedagógicos en sus cursos y por otro lado proporcionar conocimientos sobre buenas prácticas para una conducción segura nosotros desde la agencia estamos convencidos de que las jornadas de capacitación como la presente resultan de vital importancia al momento de considerar que según los últimos registros oficiales casi la mitad de las víctimas de siniestros viales en la Argentina fue constituida por motociclistas porcentaje que bueno lamentablemente en los últimos años se viene aumentando por otro lado tenemos que considerar también que lo que es la provincia de Entre Ríos los decesos por siniestralidad vial en las motocicletas han representado creo que alrededor de un 32,8 33% en el 2018 en el 2019 representaron un 30,9 de la totalidad de siniestros viales mientras que lo que es la provincia de emisiones representaron en el 2018 un 55% aproximado y en el 2017 un 45% es decir casi la mitad de los siniestros de viales totales son representados por la conducción de vehículos de motocicletas por otro lado resultan también importantes para nosotros del presente curso de capacitación atento a que la moto va a ser un protagonista importante de la movilidad tenemos que entender que cada vez más la gente deja los autos para subirse a una moto lo cual es una realidad que no solo estamos viviendo en la Argentina sino que mirando hacia Europa está ocurriendo lo mismo y están apuntando hacia ese eje hacia tratar de mejorar lo que es la seguridad y la conducción en motocicletas me parece que la motocicleta es una solución hacia una movilidad sostenible en virtud de ello entre todos tenemos que trabajar para mejorar la seguridad vial de la motocicleta en ese sentido tenemos que recordar también que para la obtención de una licencia nacional de conducir es necesaria la realización de un curso de educación vial y aprobar los exámenes tanto teóricos como prácticos conducir una motocicleta requiere de determinada habilidad técnica entiendo es mayor a la habilidad para conducir un auto muchas veces en los centros de emisión en los centros de emisiones de licencia vemos que se considera que si uno sabe conducir un auto tiene la habilidad para poder conducir una motocicleta cuando en realidad no es cierto eso sino que para conducir una motocicleta según lo que yo entiendo y según lo que entienden los expertos se requieren más para poder conducir una motocicleta en tal sentido la formación teórica como práctica resulta esencial para poder obtener esas capacidades necesarias y que no constituyan un mayor riesgo recordemos que la licencia la emisión de la licencia no es simplemente un trámite eso lo quiero dejar bien en claro no es un trámite administrativo obtener una licencia sino que debe ser un privilegio que el ciudadano pueda llegar a obtener en la medida que posea las capacidades y que adquiera las habilidades técnicas para poder circular en la vía pública en ese sentido considero que debemos trabajar fuertemente en conjunto recordar que la seguridad vial es una responsabilidad de todos no solo de los que por ahí accidentalmente tenemos un cargo sino que es una responsabilidad que la hacemos día a día todos desde el momento de que salimos de nuestras casas y andamos en la vía pública con el resto de los usuarios por otro lado quería remarcar que a mi entender debemos avanzar hacia políticas públicas sostenidas en el tiempo que nos permitan desarrollar y profundizar cursos de capacitación de conducción segura de motocicletas que cada centro emisor de licencia pueda contar con un instructor que se encuentre realmente capacitado específicamente en lo que es la conducción segura de motocicletas para que ese instructor esté en condiciones no solo de transmitir sus propios conocimientos a los nuevos conductores que obtienen por primera vez una licencia sino también corroborar a aquellos que ya detentan una licencia para conducir y que posean las aptitudes necesarias para ello eso nos va a permitir a mi entender elevar las exigencias tanto de los cursos de educación vial como de los exámenes teóricos y prácticos previos a la obtención de una licencia debemos apuntar hacia ello debemos elevar los niveles de exámenes teóricos de los exámenes prácticos de los cursos y los instructores son quienes tienen la responsabilidad en este caso de velar por ese por ese objetivo que tenemos todos la idea de la agencia es apuntar hacia un endurecimiento de lo que es los requisitos necesarios para obtener una licencia por otro lado me parece también importante destacar lo que es la sociedad civil la importancia que tiene la sociedad civil y sobre todo las asociaciones de víctimas viales de siniestros viales para concientizar a la sociedad sobre el comportamiento responsable en la vía pública para ir terminando bueno quisiera agradecer a la fundación de Gonzalo de Gonzalo Rodríguez a los referentes provinciales y comunales presentes por colaborar y hacer posible el presente curso de capacitación como así mismo también por asistir al área de capacitación de la dirección nacional de licencias en la selección de los instructores que hoy se encuentran participantes bueno dicho esto los dejo con los demás exponentes creo que me extendí un poco no quisiera aburrirlos pero bueno esa es más o menos la idea del curso y la idea que tenemos desde la agencia nacional de seguridad vía y con relación a los cursos de capacitación Muchas gracias Rodrigo es súper clara la presentación y está claro el desafío que tenemos todo en un trabajo articulado entre gobierno sociedad civil y con el poco de llegar a la población con mejoras a la hora de obtención de licencias de conducir y en definitiva de conocimiento para transitar en la vía en un motovehículo vamos a dejarlos ahora con un pequeño video que les cuento un poquito ustedes recuerdan todos los participantes que este curso lo hacíamos presencial hasta marzo como decía Rodrigo en un minuto este video se generó a través de la capacitación de marzo que se hizo en corrientes para los referentes provinciales de corrientes y de las zonas aledarias esta capacitación la hicimos el 10 y 11 de marzo nada antes de que empezara el coronavirus y bueno la idea es poder retomar luego mírenlo así vamos entrando en calor y luego comenzamos a presentar lo que son los aspectos del curso y yo también voy a tomarme un minuto para darles unas palabras y yo también voy a tomarme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les mando un saludo, estamos en contacto permanente y sí, yo me voy a retirar en este momento porque la sala termina siendo toda de frango, así que un gusto y estamos al habla. Bueno, muchas gracias Majo, muy buenos días para todos, muchísimas gracias primero que nada a todos por estar participando, a los que son las jerarquías de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es súper importante contar con ustedes, con su presencia, no es común que siempre esta cantidad de directores y el director ejecutivo de una agencia nos acompañe y eso es súper valorable. Espero que ustedes también entiendan la importancia de que un curso que van a tomar está apoyado por estos jerarcas. Es un honor para nosotros contar con ese apoyo. Y nada más yo tomé unos apuntes de lo que estaban diciendo los demás para no pisarme y no repetir lo único que sí, como dijo Rodrigo, los siniestros viales son una pandemia. Últimamente nosotros somos expertos en una pandemia, lamentablemente, pero bueno, una pandemia es toda aquella enfermedad, una epidemia mejor dicho, toda aquella enfermedad que deja 10 muertos cada 100.000 habitantes. En los siniestros viales, como ustedes van a ver en el curso, en 24 provincias estamos en tasas epidémicas en la República Argentina y esto es algo que no es solamente Argentina, sino que implica a todo el mundo. Y es algo por lo que tenemos que luchar, como también dijo Pablo al inicio de la charla, esto es un tema de salud pública, están los objetivos de desarrollo sostenible, se está trabajando para disminuir con las muertes a causa de siniestralidad, pero aún queda un montón de terreno por recorrer y un montón de resultados que tenemos que alcanzar. Y bueno, aquí estamos por ese objetivo, aportando nuestro granito de arena. Y en ese sentido, quiero hacerles saber a ustedes, los que están tomando este curso, los funcionarios de los centros de misión de licencia, que son un eslabón súper importante en esta cadena, son quienes están, digamos, en el frente de batalla. Todos los conocimientos que nosotros podemos aportar y todo el trabajo que la agencia puede hacer, son ustedes los encargados de volcarlo a los aspirantes a la licencia de conducir. Así que son un eslabón súper importante, su trabajo es súper valorado por todos los que estamos aquí presentes y estamos a disposición para poder ayudarlos y seguir empoderando ese trabajo. Que ustedes estén cada vez mejor formados, brindarles las oportunidades para que así sea, y que por ende tengamos en nuestros municipios, en nuestras provincias, usuarios que tengan mejor información a la hora de agarrar, en este caso, una motocicleta y salir a la calle al barrio. Y bueno, ahí retomando con la motocicleta, como decía María José, no hay que tomarlo como un problema, la motocicleta es una realidad, es algo que llegó hace mucho tiempo para quedarse y es algo que va a seguir en nuestras sociedades y es una herramienta de trabajo y de transporte muy útil y que como decían antes, a la salida de la pandemia va a ser una herramienta que seguramente veamos más en nuestras calles. Por eso tenemos que estar cada vez mejor preparados para abordarlo. Bueno, simplemente quería darles esas palabras de lo que es mi visión y ahora sí les voy a presentar lo que es el curso en particular. Yo he estado hablando con casi todos los formadores por teléfono y ya creamos los grupos de WhatsApp, así que nos hemos estado intercambiando, pero no está demasiado aprovechando esta oportunidad para presentarnos o presentar el curso formalmente. A mí ya me presentó María José, mi nombre es Franco Asato, soy ingeniero industrial. Me desempeño como coordinador técnico de la Fundación Gonzalo Rodríguez y quien va a estar también colaborando mucho conmigo en este curso, ustedes lo van a ver, es Norberto Trapani, quien es nuestro técnico y especialista argentino, él es de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, y es quien tiene toda la vivencia práctica de lo que es la motocicleta. Entonces a él lo vamos a tener en todas nuestras clases de videoconferencia, siendo un apoyo a lo que son las preguntas más vivenciales, y cuando tengamos la parte práctica, él va a tener un protagonismo especial, porque va a ser quien la va a liderar junto conmigo, pero él va a tomar un protagonismo más especial. Bueno, aquí tenemos las provincias que estamos en esta oportunidad capacitando. Como decía Rodrigo, nosotros estuvimos en el mes de marzo en Corrientes, en esta oportunidad tuvimos participantes de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, y no sé si me estoy olvidando de alguna provincia más. Nuestra idea era poder llegar en marzo a la provincia de Entre Ríos, este curso iba a ser en Guaychú, pero por motivos odios no se pudo, y para no quedarnos quietos, lo adaptamos. Nosotros vemos que esta etapa de pandemia es una oportunidad para que todos los que están trabajando desde sus casas, con menor carga horaria, puedan empezar a pensar y a preparar cursos para lo que va a ser la salida. No sirve de nada quedarnos sentados esperando que el tiempo pase, sino que podemos usar ese tiempo para algo útil, y en términos de la seguridad ideal puede ser empezar a desarrollar estos cursos específicos para el motociclista o los módulos necesarios. Con ese objetivo fuimos creando esta modalidad teórica, y bueno, como les mencionó María José, este curso va a tener una modalidad práctica, en la cual vamos a ir con Norberto, pero bueno, para eso tenemos que esperar que la situación cambie y la vamos a coordinar adecuadamente, ¿verdad? En esta oportunidad tenemos participantes de las provincias de Entre Ríos, espere que se me tindó esto, tenemos participantes de las provincias de Entre Ríos, tenemos a Ariel, a Emiliano, a Ezequiel, a Gabriel, a Gustavo, a los dos Gustavos, a Héctor, Hernán, perdón que escribimos mal tu nombre Hernán, los dos Javier, Jorge, José, Juan, Oscar, Sigales, María Celeste, María Daniela, María de los Ángeles, María Emilia, Matías, Matías Flores, Matías Panucho, Matías Amarillo, Mauro, Miguel, Milton, Patricia, Paul, Ramón, Raúl, Roberto, Rocío y Silvio de Valentina, son quienes nos acompañan de la provincia de Entre Ríos, son un montón. Después tenemos también a quienes nos acompañan de la provincia de Misiones, que son Pamelia, Beatriz Carlos, Carlos, Gustavo, Noelia, Mario, Rubén, Vanessa, que también está mal escrito Vanessa, perdón, Ramón, Juan Aníbal, Manuel, José María y Ramón. Me gusta nombrarlos a todos para que se sientan presentes en este webinar. Y bueno, también tenemos como invitados a Rodrigo Bretauer, de la provincia de Buenos Aires, de Varadero, y tenemos a Marco Barrera y a Droger Vega, que nos acompañan de Wainashen. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Y el objetivo general del curso, como ya les dijo María José, no quiero repetir, pero bueno, es contribuir a la seguridad del usuario de la motocicleta, capacitándolos a ustedes, los formadores del centro de misión de licencia, porque consideramos, como ya les dije, primero que nada, que son los que están en el frente de batalla. Y segundo, que al capacitarlos a ustedes y tener el personal bien capacitado por parte de la agencia y por parte de la fundación, con lo que podamos aportar, nos aprovechamos de lo que se denomina un efecto multiplicador. Por cada uno de ustedes que es capacitado, tenemos un montón de aspirantes a la licencia de conducir, que sabemos que van a ser capacitados por la información correcta. Es por eso muy importante el público que hemos elegido para estas capacitaciones, que son ustedes. La metodología, como ya les he comentado a todos en particular, es que vamos a tener esta etapa presencial a través de una plataforma, se llama SGR Campus, y luego vamos a tener videoconferencias a través de la plataforma Zoom. La modalidad es la siguiente. Los grupos 1 y 2 ya la conocen porque ya empezaron a trabajar, porque mañana tienen la clase. Los grupos 3 y 4 la van a entender ahora nuevamente. La idea es esta. Nosotros les proponemos a través del SGR Campus, tres módulos, los cuales ustedes en cualquier momento, cuando tengan más tiempo, pueden acceder a través de sus computadoras, tomar los módulos, mirar los videos, leer, hago énfasis en leer los documentos que les recomendamos, y luego de cada módulo tienen una prueba de conocimiento. Por eso les hago énfasis en leer. Mirar los videos no les va a ser suficiente para completar estas pruebas. No son pruebas difíciles, pero sí nos aseguramos de que ustedes cubran todo el material. Luego de esas pruebas, lo que vamos a tener, luego que ustedes culminen con este módulo, vamos a tener una clase vía Zoom. Entonces, por ejemplo, el grupo número 1 y 2, estos días estuvo trabajando en el módulo 1, y mañana tienen Zoom para profundizar ciertos aspectos del módulo 1 y darlo por cerrado. A partir de allí se les habilita el módulo 2, el cual termina con otra videoconferencia Zoom. Lo único que sí les pedimos es la disponibilidad horaria para sí participar de ese Zoom, porque esa videoconferencia, por motivos obvios, no se puede estar moviendo, sino que queda fija, cada grupo tiene su horario. Ahora los repasamos, pero ya se los comenté por WhatsApp. Para ello la agencia también ha hablado con los gerartas, de cada uno de los CELTS, para permitir justamente que cada uno de ustedes pueda participar de esos Zoom. Esos Zoom que van a durar una hora, una hora y media. Y bueno, lo que dice ahí en Negrita, que también es información de interés, es que cuando vayamos a visitarlos, cuando esto termine, les vamos a hacer entrega para que queden en cada uno de los centros de misión y licencia, de un kit con elementos de seguridad, para que ustedes tengan a la hora de dar sus clases. Lo que tengo aquí es el corazón del kit, que es un casco homologado por norma IRAM, la norma vigente en la República Argentina, que tiene porcentajes. Estos porcentajes son los golpes que recibe el casco en cada zona. Consideramos que este tipo de material es muy didáctico a la hora de ustedes poder capacitar a los aspirantes a la licencia. Esto obviamente se lo vamos a hacer llegar cuando nos podamos conocer formal y físicamente en la parte práctica del curso. Lo que va a tener este curso, yo les voy a hacer llegar a los participantes del grupo 3 y 4, en el día de hoy, sus usuarios y los instructivos para poder tomar el curso en la plataforma. Los grupos 1 y 2 ya lo están haciendo, como les dije, se presentaron algunas dificultades, pero esto es mejora continua y aprendizaje continuo. Así que creo que vamos bien. Y bueno, el manual del curso está en la plataforma, lo dividimos en capítulos para que ustedes no tengan que leerlo entero, sino que lo vayan leyendo el capítulo correspondiente al módulo que estamos dando. Y los grupos de WhatsApp ya están creados, así que ya nos estamos comunicando por ahí. La idea es que nosotros tengamos un foro en esta plataforma de FGR Campus y usemos el grupo de WhatsApp para temas administrativos, como diciendo, bueno, mañana es la clase, recuerden el egreto, recuerden hacer el test, pero que podamos centralizar todos los que son aspectos del curso en la plataforma. ¿Esto por qué es? Primero, porque ustedes en los grupos de WhatsApp están divididos, en la plataforma están todos juntos. Entonces, de repente, la duda de una persona es algo que puede responder el otro, o es una duda que tienen muchos, entonces se va generando esa sinergia que nosotros también queremos que suceda. Nosotros aquí estamos en Monterrey, Uruguay, el personal de la agencia están en Buenos Aires, en su gran mayoría, tienen a los referentes provinciales, pero la idea es que ustedes también empiecen a trabajar juntos, porque ustedes son los que conocen mejor que nadie la realidad en cada una de sus provincias. Entonces, esto es una manera de que empiecen a conocerse y empiecen a trabajar juntos también. Bueno, este cuadro está un poco confuso, ha tenido problemas, así que lo vamos a obviar. Ahora, yo lo que voy a hacer énfasis es en las fechas, por ejemplo, el 12, que es mañana, tienen clases en los grupos 1 y 2, el grupo 1 lo tiene a las 11, el grupo 2 lo tiene a las 15, y el grupo 3 y 4 tienen clases el lunes, en el cual vamos a ver el módulo 1, entonces esos grupos para el lunes tienen que tener listos los conocimientos del módulo 1, el grupo número 3 va a tener la clase a las 11 de la mañana, y el grupo número 4 lo va a tener a las 15 nuevamente. Bueno, el referente, perdónenme, a la certificación, como este es un curso que se dan dos etapas, lo que les damos cuando terminemos esta versión online es una certificación intermedia que los habilita a llegar a la etapa presencial, la cual, bueno, vamos a agendar cuando se pueda, y ahí les vamos a dar el diploma completo del curso. ¿verdad? Pero bueno, les vamos a brindar también esta certificación intermedia para que se queden con algo luego del curso teórico online. Luego también, cuando tengamos la oportunidad de ir, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que vimos en esta instancia, ¿verdad? para que no se pierda el conocimiento. Y bueno, el curso les cuento brevemente de lo que trata para no tomarles mucho más tiempo. Nosotros lo que intentamos con este curso es que ustedes tengan un concepto y un entendimiento de lo que es la seguridad vial en el mundo. Como María José les decía, vamos a ver lo que son los sistemas seguros, los objetivos de desarrollo sostenible, lo que son las teorías que usa el mundo para luchar contra la siniestralidad vial. Pretendemos que estén integrados de lo que está pasando en términos numéricos, no solamente en sus provincias, no solamente en su país, sino lo que es en la región y en el mundo. Y también vamos a ver en un primer módulo lo que son unos conceptos generales, conceptos básicos que necesitamos que entiendan de ahora en más. Luego vamos a ir al módulo 2. El módulo 2 se trata más particularmente de la motocicleta. Vamos a empezar a ver lo que es su rol en la sociedad, los tipos de motocicletas que podemos encontrar, los aspectos más técnicos, perdónenme, y lo que es el mantenimiento de la motocicleta, las tareas que se deben realizar, la importancia de realizarlas y ese tipo de aspectos. Luego vamos a cerrar la capacitación online con un módulo que trata sobre las dinámicas de choque en las que vamos a intentar explicarles por qué la potencial peligrosidad de tener un siniestro en motocicleta a diferencia de tener un siniestro en automóvil, o sea, por qué ese público suele ser más propenso a tener lesiones fatales y también vamos a ver la importancia de la utilización de equipamiento de seguridad, no solo el casco, el chaleco, los guantes, por qué el casco es importante que esté homologado, cuál es la diferencia entre un casco homologado y no homologado, entonces, para eso vamos a tener el móvil. En cada una de estas etapas, les repito, vamos a tener un Zoom con Norberto conmigo y con Sebastián Amundaray, al que no nombré todavía, perdón Sebastián, a él lo conocen, él es siempre el que anda por el país visitándolos en los encuentros, trabaja en licencias de la agencia y va a estar también acompañándonos en cada uno de los Zooms como contraparte de la agencia. Bueno, el grupo, esto sí, es un aviso ya parroquial, el grupo 1, recuerde que mañana tiene clase a las 11 de la mañana y el grupo 2, recuerde que mañana tiene clase a las 15 horas. Tienen que llegar ya con el contenido del módulo 1 cubierto, yo ahí estoy un poco de policía en el sentido de que tengo acceso al backend y veo el progreso de cada uno, así que bueno, voy a estar persiguiéndolos un poco, pero es una manera de instarlos a trabajar y a seguir al día porque bueno, estamos a distancia pero como ya les dijeron, esto es una gran oportunidad de capacitarse, es un curso que espero les dé las herramientas para empezar a hacer módulos específicos para los motociclistas en sus municipios y bueno, está bueno asegurarnos de que lo están siguiendo, como les dijo Nani, yo no tengo ningún problema en que me comuniquen vía WhatsApp, todos tienen mi número personal, con algunos me he comunicado ya a cualquier hora, digo, saben que no tengo problemas y en algún momento no los atiendo porque no puedo, pero nos WhatsAppeamos o nos llamamos más tarde, cuentan conmigo como un instructor, como un colega de la seguridad vial y no duden en hacerme saber si están teniendo problemas o si están teniendo alguna duda. Esto va para el grupo 1, 2, 3 y todos los que están tomando el curso. Así que bueno, les agradezco, ahí tienen mi correo electrónico por cualquier cosa que me quieran enviar y bueno, les agradezco que hayan participado de lo que es la apertura, ahora formalmente el curso queda lanzado, voy al grupo 3 y 4 y les voy a mandar sus usuarios para que empiecen a trabajar para el lunes y al grupo 1 y 2 los espero mañana. Un gusto y que terminen bien hoy su día. Gracias.